¿Qué onda fanáticos de los videojuegos? Gracias por darle play. El 2 de octubre se estrenó de manera oficial Crash 4. En esta ocasión les comparto el intro oficial, las primeras impresiones, el gameplay del primer nivel, así como un review del menú del juego. Espero que lo disfruten. El juego inicia con las pantallas de los desarrolladores. Activision Toys for Bob Vinox Activision Shanghai Studio Unreal Engine Este es el icono que aparecerá cuando el juego se esté guardando automáticamente y esta es la pantalla principal cuando empiece el juego. Aquí está el menú de inicio del cual hablaremos al final del gameplay, mientras tanto empecemos con el intro y el primer nivel. El primer nivel se llama Despertar Brusco. Disfruten la historia. Gras Bandicoot Gras Bandicoot Al fin, yo el gran Neo Cortex Te tengo justo donde quería Y ahora el golpe de gracia. Silencio tonto Silencio tonto Silencio tonto Jurgenото Sí que hay que дома Silencio tonto Silencio tonto ástico Stripe Silencio tonto Capricho 넣고 Silencio tonto Un gran poder ha despertado. ¿Crash? Temo que esto augura un evento de proporciones devastadoras. Siento que proviene de la cumbre de Enxania. ¡Rápido, vamos! ¡Crash! 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 Y así comienza la aventura. Aquí podemos ver un detalle de Activision. Integrando al juego un flotador en forma de Spyder. Aquí los desarrolladores integraron un detalle que creo es en honor a México. Ya que en el extranjero siempre nos asocian con sombrero, mariachi, tequila, tacos. Otro detalle que me encantó de este inicio del juego es que cuando golpeas el televisor van apareciendo las pantallas de inicio de cada uno de los juegos que conforman la trilogía culminando con la pantalla de este Crash 4. Denle like al video si estos detalles de inicio del juego también les gustaron. Ya aquí en camino a la aventura, tristemente el viento le quita el sombrero a través. Comentemos en la cajita de comentarios si en su versión de juego de otros países está integrado algún artículo alusivo a su país. En este primer nivel el juego te irá orientando sobre la funcionalidad de los botones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el menú de opciones del juego, además de salir o reiniciar el mismo, puedes acceder a una especie de modo multijugador local con un solo mando. El cual técnicamente consiste en pasarle el mando a otra persona que esté acompañándote. Esta nueva funcionalidad de Crash de deslizarse sobre las leonas está incluida en varios niveles de juego. Técnicamente él va avanzando solo y de lo único que tienes que preocuparte es de recoger la fruta guapa y romper las cajas. Algo de lo que tienen que estar muy atentos en este nuevo juego es de unas gemas escondidas a lo largo de cada uno de los niveles. Aquí les muestro la ubicación de la primera. Y bueno, no podía faltar el clásico acceso al subnivel de bonificación. ¡Suscríbete al canal! Cuando logres romper tres cajas de boca a boca, este pasa de ser solo un escudo a romper todo lo que se encuentra a su paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 De las funciones del juego puedes guardar hasta 4 partidas en tu consola y estas partidas las puedes identificar con 3 letras de tus iniciales como les comenté en un video anterior cuando revisamos el demo del juego este Crash 4 maneja una dificultad estándar pero lo que puedes personalizar son los estilos de juego en el estilo moderno cuando mueres siempre continúas desde el último punto de control y en el estilo retro tienes un número limitado de vidas cuando estas se te acaben tendrás que reiniciar el nivel estos estilos de juego los podrás modificar en la pantalla de opciones de juego en cualquier momento revisando el menú de opciones puedes elegir la jugabilidad los estilos de juego, el fantasma por contrarreloj y las sombras mejoradas así mismo te muestran los controles los cuales puedes modificar en cuanto al video tiene efectos de temblor de cámara, desenfoque, vista horizontal, vista vertical y algo a destacar son las opciones de daltonismo cuenta con 3 ajustes para su configuración esta característica yo no la había visto en algún juego lo cual es de reconocerse para los desarrolladores y por último te aparecen los ajustes de audio y las opciones de los subtítulos los cuales también puedes personalizar algo que también se destaca en esta entrega es la incorporación de una modalidad nueva batalla bandicoot en esta compites con tus amigos en una batalla cara a cara en la cual pueden participar entre 1 y 4 jugadores y el objetivo consiste en llegar a las líneas de meta de las carreras con puntos de control o ir por la puntuación más alta en combos y cajas como ven pueden utilizar a coco, a crash y coco falsos aquí les aparece el menú donde pueden elegir cualquiera de las dos opciones esta modalidad se juega en modo multijugador local con un solo mando a continuación vienen spoilers de todos los niveles ya que en este modo de juego puedes elegir entre los 25 niveles de este Crash 4 escribe en la cajita de comentarios si te gustaría ver un gameplay de esta nueva modalidad de juego nuevamente les agradezco por darle play a este video escriban en la cajita de comentarios que tal les pareció esta nueva entrega del Crash Bandicoot regálenos un like si les gustó y compartanlo con sus amigos los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando se suba un nuevo video y así estén al pendiente para que no se pierda un nuevo contenido que se estará subiendo sobre este juego nos vemos en la próxima partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!